saludos amigos gracias por visitar mi canal yo es Salosey hoy vamos a conocer las curiosidades que hay en la figura y los figurajes en la percusión como le vengo diciendo cuando uno aprende a descifrar los figurajes o como le digo yo cuando uno aprende a descifrar estos códigos a uno se le hace más fácil de aprender las cosas aquí tenemos 10 figurajes que no son iguales pero suenan tienen el mismo sonido porque la percusión trabaja por sonido tenemos redonda que sonaría así tenemos negra que sonaría así tenemos blanca que sonaría así y tenemos los silencios este figuraje es diferente a este pero tienen tienen el mismo valor ya le explico este sonaría así un dos tres y cuatro y este sonaría así 4 verdad es diferente pero en la percusión tienen el mismo sonido igual que este con este y este con este ahora se lo voy a dar en las dos claves le voy a dar en la primera clave poco lento en la segunda clave se lo voy a dar un poco más rápido Salve, seis Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Ahora se olviden hacer la clave Tres, dos Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Un, dos, tres, un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pueden conseguir así. Así que suscríbete y sabrose.